Tú vas a ver Que cuando se quiere así no es tan fácil olvidar Tú vas a ver que hacer lo que hice por ti Que dar lo que yo te di, nadie más te lo va a dar Tú vas a ver que lograr lo que se tiene nunca llega por azar Que hay que actuar de buena fe y saberlo conservar Pues siempre lo valoramos desde después que se nos va Tú vas a ver que siempre una buena acción Vale más que un capital Y el camino de la vida aprenderlo a transitar Para cuando estemos viejos saber a dónde llegar Música Tú vas a ver que los besos que te di en ti se van a quedar Tú vas a ver que como yo fui contigo y las cosas que vivimos no las podrás olvidar Tú vas a ver que los besos que te di en ti se van a quedar Tú vas a ver que mi intención nunca fue jamás de causarte mal Al contrario te propuse llegar contigo al final Aferrado a la esperanza de que un día ibas a cambiar Tú vas a ver que tenerte fue mi idilio y quererte fue mi mal Adorarte mi obstación y añorarte mi ansiedad Desearte fue mi locura y amarte mi enfermedad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!